Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy se los voy a traer hasta dos partillas donde van a estar viendo dos mazos con diferentes cartas. En este caso son mazos parecidos, pero el único ligero cambio que se le hace es que se le pone sanguijuelas por gusano. Y son estos dos mazos que quería traerles porque varios suscriptores me han estado pidiendo estas dos cartas de defensa. Así que bueno, díganme en los comentarios si ustedes prefieren gusano o sanguijuelas. Yo al menos me gusta más el gusano, pero las dos son muy buenas cartas para defender. Así que bueno, espero que les guste este video. Suscríbanse, dejenme su comentario para cualquier idea que ustedes tengan de video. Y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!